Todo comenzó una primavera y fue creciendo, creciendo y me absorbía Y de repente yo me vi así, completamente suya Vi como mi fuerza se amarraba de su paso, vi que ya sin él no hay camino y no me hallo Vi gritar dentro de mí un gran amor como soñé un día Cuando ya mi mundo era más mundo y todo el mundo aglutía Un cambio muy extraño, más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi manera de amar Cuando la canción se hizo más clara y más sentida Cuando la poesía realmente hizo locuras en mi vida Él me vino a hablar de esa pasión inesperada por otra persona Más no tengo rabia, no, solo quiero que él se encuentre La tristeza es mejor, mejor que caminar vacío La esperanza es un don que yo tengo en mí Lo tengo así, no me desespero, no, porque él me enseñó mil cosas En las manos me dejó un sueño para otro día Cuando ya mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía Un cambio muy extraño, más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi manera de amar Cuando la canción se hizo más clara y más sentida Cuando la poesía realmente hizo locuras en mi vida Él me vino a hablar de esa pasión inesperada por otra persona Más no tengo rabia, no, solo quiero que él se encuentre Pero la tristeza es mejor, mejor que caminar vacío La esperanza es un don que yo tengo en mí Lo tengo así, no me desespero, no, porque él me enseñó mil cosas En las manos me dejó un sueño para otro día Ciertamente seré más, más feliz Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz Gracias por ver el video.